La intención de establecer contacto con vida extraterrestre inteligente no es nueva. Un equipo de laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, publicó ideas para transmitir al espacio, cerca del centro de la Vía Láctea, un mensaje codificado en binario, en un intento de establecer contacto con otras civilizaciones. Bautizado como Faro en la Galaxia, el cifrado que pretende ser enviado utilizando el Allen Telescope Rue del Instituto SETI, con sede en California, y el radiotelescopio esférico de 500 metros de apertura de China. El mensaje de la NASA, consta de principios de comunicación, conceptos de matemáticas y física, e incluso, componentes de ADN. Los científicos también codificaron las coordenadas para que los extraterrestres, puedan determinar con precisión la posición de la Tierra en el universo. Pero no todos, parecen estar de acuerdo con la idea de delatar nuestra ubicación galáctica. Algunos expertos, consideran que es un negocio extremadamente arriesgado. Este es el caso de Ender Sembere, investigador principal del Instituto del Futuro de la Humanidad de Oxford, quien advierte que el nuevo mensaje propuesto para los extraterrestres podría ser una idea terrible para una especie que planea sobrevivir. En una conversación con el medio de comunicación The Telegraph, Zemberg dijo que entregar detalles como la ubicación de la Tierra y los datos de ADN sería arriesgado, independientemente de lo pequeña, que sea la probabilidad de que haya vida extraterrestre. Zemberg asegura que aunque la probabilidad de que el mensaje llegara a una civilización extraterrestre era baja y el riesgo, como el beneficio potencial, eran igualmente pequeños, dada la dificultad de atravesar vastas extensiones del espacio interestelar, esto tiene un impacto tan grande que hay que tomárselo bastante en serio. Por su parte, Toby Ord, colega de Zemberg, en el Instituto del Futuro de la Humanidad, expuso argumentos similares en el libro del año 2020, titulado Die Présipes. En el escrito, Ord sugirió que sería prudente celebrar un debate público antes de enviar mensajes a los extraterrestres, argumentando que incluso el Zeti pasivo, escuchar sus mensajes, sería peligroso porque el mensaje podría estar diseñado para atraparnos. Estos peligros son pequeños, pero poco conocidos y aún no bien gestionados, aseguró Ord. La principal cuestión relevante es la proporción entre civilizaciones pacíficas y hostiles. Tenemos muy pocas pruebas sobre si es alta o baja, y no hay consenso científico. La desventaja sería mayor que la ventaja. No me parece una buena situación para dar pasos activos hacia el contacto, concluyó Ord. A pesar del temor de muchos científicos, el equipo de Faro en la galaxia no cree que cualquier inteligencia alienígena que encuentre el mensaje sea hostil. Según los investigadores, la lógica sugiere que una especie que haya alcanzado la suficiente complejidad para lograr la comunicación a través del cosmos, muy probablemente, también habrá alcanzado altos niveles de cooperación entre ellos, y por lo tanto, conocerán la importancia de la paz y la colaboración. En el pasado, otros científicos como Stephen Hawking advirtieron que estos mensajes podrían ser arriesgados, aunque realmente nadie puede saber con certeza qué encontraremos en nuestro vasto universo. Gracias por ver el video.